A turnar el rey, a rotación A rotar, 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 rotar rotación A rotación, a rotación, a rotación Bro, bien, party Bloquea, rotar, 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 rotarotación O rotar, 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 rotación A blo교� самом regen, a rotación A bloque de rey A bloque de rey Saca, saca nueva, cambia en partie Wow No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Capitano, moi j'ai un, lui il a pas, ça fait mal hein